Señoras y señores, arranca el partido, lo vimos con pasión al Virroja. La ganaba a Monsalve, va a venir el remate de Monsalve, el remate de Monsalve. Buena tapada de Briseño, viene el centro de Colochi, turro el cabezazo, el corte de la defensa, está. Buen remate de Javi Barra, Tenorio que se quiere filtrar el área, nos ponemos de pie, se tiene de Tenorio. Tenorio para el depo, va un remate de Tenorio, remate de Tenorio. Buen remate de Felipe Tenorio. Se viene la cazanera de Ronald Navarrete, enlaja, la tiene enlaja, sacó el centro, enlaja, la jugó para abajo. Bueno, el remate de Polaraya, la tiene Carlos Paredes. Muy nombrado de la parte ofensiva. Viene el remate directo de la caza, aquí, ¡uh! ¡Palo! Se salva la defensa de Portiganes. A ver qué lo que hace el tenor, el pase para Mondaca, vamos a hacer el remate de Luquitas. El pase de Luca para Julio Castro, por el madrón derecha, me tiró el pase de Julio Castro. Muy corto el pase, no se atrevieron a pegarle. Siempre con la camiseta puesta con Deportes Linares. El pase para Julio Castro, voy a ir en corta defensa latina, Julio Castro en la ofensiva. El remate de Castro, ¡golás! ¡Gol! 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 Leo Infernal, tenía que venir desde las fauces del invierno para poder renacer. Julio Castro, el artillero del Piduco, colocando el 1 a 0 para Deportes Linares. A los 5 minutos del partido, Deportes Linares 1, Provincial Osorno 0, renaciendo. Desde la ciencia es como el ave Fénix, que viene a dar lucha. Acá en el Tucapel, Bustamante, el astra. Viene el centro de Castilla por la banda derecha, en la meta pasada está Monsalve. Tenorio, Tenorio, Julio Castro, Monsalve, ¡golazo! ¡Gol! ¡Milacritos! El hijo pródigo de Linares. El 2 a 0 para el depo. Cris Monsalve. ¿Hace cuánto tiempo que nos gritamos un gol de Milacritos por el depo? Le rompe la portería a Paco Biceño. 2 a 0 lo gana Deportes Linares. La preocupación porque está atendido en el piso Luca Pondaca. Tarjeta varía para un jugador de Osorno. Lo gana el depo por 2 a 0. El desahogo en el Tucapel. Por fin, Alfredo, los dos. Se viene Julio Castro para el elenco de Partenales. Bueno, pasa para Tenorio. Tantante que se viene Tenorio para la banda izquierda, Tenorio. Y el tercero, Tenorio, el tercero, Tenorio. ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Linares, el teno de la gente. Felipe Tenorio, tercero, por su mamacita. Lo gana Deportes Linares por 3 a 0. Knockout. Lilenco, el solo tras el tercer gol de Deportes Linares. Lo celebra la gente. 3 a 0 lo gana el depo que viene John. Así es, una muy buena jugada de Deportes Linares. En especial ahora que se invirtieron los roles. Donde Julio Castro se viste de habilitador. Se viste de volante mixto. Habilita a Felipe Tenorio por el extremo izquierdo. Controla hacia adentro, orienta y manda el balón al fondo de la red.